1, 2, 1, 2, 3 Un amor bono suena en mi corazón y marcha un ritmo tremilante Hoy me levanté de bastante mal humor, no temer bocas delante Voy a provocar un conflicto nacional, causaré muchos problemas Muy dentro de mí hay un animal feroz y va buscando peleas A mí me arrepentiré después tratando Y no querré saber nada de todo aquello de mi mal carácter Un amor bono suena en mi corazón 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 Hoy será mejor que no me intereses hablar Ten un poco de paciencia Y no querré saber nada de todo aquello de mi mal carácter Me arrepentiré después de hacerlo Yo ya te avisé muy bien de mi terrible genio Me arrepentiré después de hacerlo Yo ya te avisé muy bien de mi terrible genio Tiempo a cuarenta genes mutantes Yo demasiados tienes Ser diferente no es suficiente Para tener poderes Unos que vuelan y otros que queman Y en mi casa aprendo a mover los muebles Por defecto Nadie es perfecto Retroalimento Sólido, inerte Que me intervierte y me convierte en llamar Unos que vuelan y otros que queman Y en mi casa aprendo a mover los muebles Años de plasma Mis dedos nos lanzan A nadie le alcanzan No sirven de nada ¡Qué rabia! Hoy no es un día como los demás Un día original Un día raro Me dola el pelo y no me encuentro un pie Estoy hecho puré Estoy capado Te merezco en el pelo y no me encuentro un pie Y hay una mosca en el pelo Hoy es un día de malagüero Un día raro El setembre se ha comido mis casas ¿Dónde estará el carnet de mi cadero? Hoy no es un día como los demás Me encuentro a Satanás en el pelo y no me encuentro a Satanás en el ropero Me mirando en los cuadros del salón Después de la noción de amor me muero Se me despeina tu pelo Cae una mosca en el pelo Hoy es un día de malagüero Que la noche y no estoy llena pero yo Es un día raro Y luego no me疲 a la noche que no se puede Para ir a bailar Que la noche es fatal Y que no me se cuida Que nos trae chingos Que se enro Que se en calor y el licor Me da igual nuestro sermón Me escaparé por el balcón A la fiesta iré A bailar Górel Aunque me enterreiz Aunque me castigueiz Al baile goiair Me da igual lo que te haceiz Que nos trae chingos Que se enro No veis que eso es lo mejor Me da igual nuestro sermón Me escaparé por el balcón A la fiesta iré A bailar Con él Con él Que se enro Que se enro No veis que eso es lo mejor Me da igual nuestro sermón Me escaparé por el balcón Me da igual nuestro sermón Me escaparé de esta prisión Me da igual nuestro sermón Me escaparé por el balcón Pastel de arándano Que yo prepararé Que llevarán Que llevarán No preguntéis esta felizidad Que yo prepararé Que llevarán Fórmula 86 Estas líneas Estas líneas Que yo prepararé Que llevarán No preguntéis Si en tu calendario Quieres abrir Y no has hecho otra cosa Que dormir Son muchos meses En tu nueva gris La piedra se despierta Y quiere salir Quieres salir Por eso Venga un salto y baila Venga un salto y grita Venga un salto y grita fuerte ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Uh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! No hay mucha expertise argumento Se ve mal Me toma un salto y empieza A brillar Lo malo ahora es bueno para mí, la fiera se despierta y quiere salir, quiere salir. Se pone el hielo al fin, el hielo ya no es fin, todos quieren salir, porque el verano ya está aquí, ya está aquí. Por eso, pega un salto y baila, pega un salto y grita, pega un salto y grita fuerte. E-eh, E-eh, E-eh.. Soy que en hallazón los cuadros, son lasとか y ventana Toda vez cierta que yoaley con tiempo shooting a causa холодa, 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 calvo, maldita, холодa, холодa, 후verbs, Venga un salto y laena, venga un salto y pinta. Venga un salto y pinta fuerte. Venga un salto y laena, venga un salto y pinta fuerte. ¡Gracias!